Porque yo estaba viviendo en la casa de mis padres y como él constantemente amenazaba que iba a entrar a la casa, que iba a ser daño, porque mis padres son gente grande ya. Y yo no le quería poner riego la vida de ellos ni de mis hermanos tampoco comprometerlo. Y ahí decidido yo y le he hablado a ellos y ellos me han dicho que si podía, podía venir y quedar aquí. Pero igualmente nunca me dejó vivir en paz desde que se hemos separado. Siempre en esa esquina, que muchos pueden decir que él se paraba en esa garita, o en la otra esquina, o cuando me veía siempre me insultaba, me quería pegar, incluso me he agarrado a piedrazo. Una noche cuando yo venía de la de la de mi mamá, él me atajaba en el camino, siempre era la violencia de él hacia mí. ¿Hace cuánto tiempo que estaban en relación y hace cuánto que se separan? Yo hace 20 años que estaba juntado con él. Tenemos cuatro hijos en comunes, todos son de él. Y hace nueve meses que estamos separados nosotros. Pero él, desde lo que me separó, incluso yo he dejado la casa, porque decía que mi única forma de separarme de él era yéndome de ahí. Le he dejado todo para él, para mis hijas, porque mis hijas, no es gran lujo lo que tenemos, y ella me dice, ma, nosotros vamos a quedar igual en la casa. Vete vos, porque ella sabía la de violencia que yo vivía todas las veces con él. Incluso la del medio siempre, ella es la que me defendía. Y él eso no ha valorado tampoco, porque hasta ese poco, en diciembre, yo le había comprado para que ella tenga para la fiesta, para Navidad. Porque él se pasaba tomando, se droga, lo que cobra, porque él es pensionado, todo lo que cobra toma y se droga, y no le da de comer. El sábado pasado él ha permitido que a mi hija menor haga juntadero de chicos menores en la casa. Y yo, porque anoche ha habido un accidente aquí, y yo justo la veo a la menor, y yo le digo a ella, ¿por qué ha hecho eso? Mira si la drogaban, la violaban. Él no estaba en la casa, mis hijas tampoco, las otras mayores tampoco no estaban. Yo no iba a saber nada. Ya venía, ya existían los episodios de violencia anteriormente, ¿no? ¿Era hacia vos, hacia tus hijas también? Yo trabajo, sí, ahora hacia mis hijas también. Primero era hacia mí nomás, pero de un tiempo para acá, ahora son hacia ellas también. Hacia ellas también, y ellas muchas veces más venían, ya no aguantamos más. Pero yo no podía ir a la casa, porque yo iría a la casa y ya era mi muerte si yo me iba a la casa.